Amigos, en medio de todo este sonido y toda esta emoción, porque estamos en el lugar, en el santuario de la música. Sintiendo ya el calorcito de todo esto. Bienvenido, de verdad, la academia. Qué bueno verte y saber que estás aquí con nosotros, celebrando esta edición número 14. ¿Cómo te has sentido? Estabas volando ahí en el ensayo. Estoy que no me la creo todavía. Sí, ahorita incluso me dice el productor, me dice Cisco, tranquilo, yo sé que estás emocionado, me dice todo, pero tranquilo, relájate, porque de alguna manera estaba yo nervioso, cantando hasta medio mal, entonces sí, sí, sí pasa eso, porque yo aquí tenía la oportunidad de trabajar muchas veces en este lugar, pero como chofer y ahora estar aquí, pero pisando el escenario, nominado también a una categoría, entonces imagínate todo lo que me pasa por la cabeza. La tuya es una historia preciosa, la estábamos conociendo y de verdad que ha sido un sueño realizado, pero así como de fábula, increíble, pero bueno, se necesita el talento y eso lo tienes. No sé si el talento, yo creo que la terquedad, siempre ser terco y ser tesón y decir, no, este me dijo que no, pues con más ganas voy y le terqueo. Entonces, bueno, eso es lo que yo quiero, ojalá y tenga la oportunidad de levantar ese Grammy hoy en la noche, y perdón, el día de los Grammys y agradecer a tanta gente y decirle a los jóvenes, sí se puede, sí se puede, yo puedo, tú también puedes. Para ti también es importante como ampliar el espectro de la banda y de toda tu música, no encasillarla, ¿no? Totalmente. Como estás en esa cruzada un poco de ampliar también tu estilo. En eso, y creo que yo y muchos de mis compañeros del género, ¿no? Que queremos que le quiten ese regional mexicano, ¿no? Porque esta música ya está en todos lados, tú que eres colombiano. Sí, sí. Te puedo apostar que en Colombia les gusta el norteño, les gustan algunas canciones de banda, entonces esto cada vez va a ir creciendo, vas a ver, primero Dios. El norteño y nuestra música mexicana la llamamos todos los latinos en el corazón. El mariachi, todo eso, el mariachi. Y qué lindo que, bueno, tú tan joven y con tanto futuro por delante, pues habrá mucho de ti y sabemos que nos vas a dar mucha música. Primero Dios, primero Dios, si la gente me lo permite, yo encantado. Bueno, pues increíble que estés con nosotros y, bueno, ya sabes que el próximo año son los 15 de la Academia, ¿no? Los 15, a ver, ojalá también nos toque estar ahí, ojalá ahí festejándole a la quinceañera hasta cantándoles un vals. Bueno, el Daza, nos encanta también tu nombre, toda la historia, ruso y... El nombre ruso, yo soy mexicano, el pelo tengo rojo colorado, pero yo soy mexicano. ¿Pero te has ido por allá algún día? No, no conozco, apenas conozco Estados Unidos. Darle allá a la banda, a todos los rusos, a los soviéticos y toda esa gente por allá. El Daza, gracias, hermano. Gracias a ti, compadre. Felicidades, ¿ok? Saludos, gracias. Gracias.